No quiero decir que tú no estás en mi espada de Dios Si te cuesta hasta aquí, no sé Que te vas a tomar en mi espada de Dios Si tú no estás en mi espada de Dios No quiero decir que tú no estás en mi espada de Dios No quiero decir que tú no estás en mi espada de Dios ¡Gracias! ¡Gracias!